No es la primera vez que hace comiso de su equipo, un equipo disciplinado y comprometido. Esto es... Ahora, lo otro que sí quería decir es algo que tiene que ver con lo que cerrando el programa de ayer marcábamos, que es, claro, la U apareció en la final tras dos semanas sin competir y no mostró nada nuevo. Esa es mi crítica central a la comiso, ¿no? Reapareció en un partido oficial en la final y no mostró nada nuevo con respecto a lo que le mirábamos hace una quincena. Y yo creo que sí tendría que haberle aportado algo comiso desde la propuesta para que Cristal pudiese ser de alguna manera neutralizado por la U. No se vio eso. No se vio. No se vio un éxito de parte de la U en cortarlo, en cortarle circuitos, en taparlo a tabar eventualmente. O sea, no se vio una situación táctica, estratégica, que estuviese direccionada a minorarlo al rival. Ese es un pendiente de comiso. Lo que sí le reconozco, y no es un tema marginal, yo sí se lo reconozco, pero subrayando mucho este reconocimiento es, en un año en el que Sandoval fue noticia por un tema extrafutbolístico. Deza, de otro equipo, noticia por un tema extrafutbolístico. Pato Álvarez, noticia por un tema extrafutbolístico. Ascues, noticia por un tema extrafutbolístico. Y la lista es un poquito más larga, pero mejor no la hacemos más larga porque queda mal. En un año que fue caracterizado por noticias también extrafutbolísticas, muchos se quedaron sin equipo por, no sé, protocolos y demás. Por ejemplo, en la U, que dirige Comiso, y eso tiene que ver con bajar la línea y bajarla bien, yo no registré ningún caso de indisciplina. Y yo me acuerdo mucho que cuando Comiso fue campeón en 2013 con la U, algo en lo que incidió mucho era en la disciplina del equipo. Y ese equipo lo cumplió, aquel equipo campeón en 2013. Y este equipo lo ha cumplido también, al margen de la segunda final. Yo no vi en la U, ¿cómo es que se dice, cuál es la palabra? Que nadie se traspapele. No vi que nadie se salía de la línea. Y a mí me parece que hay un mérito muy importante del técnico cuando eso pasa. Porque el técnico es el que baja la línea. Muchos pueden decir, la orden es esta. Y si no te hacen caso, no importa que pongas cara de malo, ¿no? O sea, el tema es convencer. Y yo he visto en esa U a un equipo convencido que no se portó mal. Después ganó o perdió, ¿no? Pero me parece un valor que en el torneo peruano. En el torneo peruano hay campeones todos los años. No siempre se puede decir que el equipo campeón es un equipo disciplinado. Un problema del fútbol de Perú es la disciplina. Un problema claro, ¿no? ¿Somos talentosos o no? ¿Tenemos talento? Tenemos mucho talento. Hay talento con el fútbol. Hay mucho talento. ¿Cuánto talento no llega porque no quiere? ¿Cuánto talento no llegó porque no quiere? Por el tema de la disciplina. ¿Cuánto talentoso había en el Perú o ha habido en el Perú que no llegó a donde debió llegar por disciplina? No quiero hacer nombres. Entonces, para mí es un mérito que un técnico que dirige en el Perú consiga que su equipo, que es peruano, sea un equipo disciplinado. Para mí. Coincidiendo con lo que dices de la U, también hay que reconocer que en Cristal, por ejemplo, han reaccionado muy bien ante esos eventos. Han castigado bien. No han castigado. Han castigado. Se han sacado directamente. Por eso, han castigado bien. Se han castigo. Sandoval fue castigado. Álvarez fue castigado. Lobatón. Lobatón fue castigado. O sea, mira, un equipo que juega muy bien tuvo tres castigados en el año por tema de disciplina. Incluso con cabello. Cuatro. Cuatro contra cero. Pero a lo que voy es, acabo de ser medio corporativo con los jugadores. A mí me está revelando un poco últimamente esto de, porque lo vivo muy de cerca, de muchos futbolistas, muchos, y te diría que el porcentaje es arriba del 95, 96, 97%, que hacen las cosas cada vez mejor. Pero por ese minúsculo 3% que siguen siendo noticia por eso, la sensación es, no, el futbolista Perón no tiene un problema de disciplina. Esa es la noticia hacia afuera y está muy mal. Por eso. Y así quedan hacia afuera. Cuando tú hablas con alguien de afuera, te dicen, no, el futbolista Perón es indisciplinado. Y hay un 96, 97% que están rompiéndose el alma, haciendo las cosas bien. Ya lo creo. Pero ese 3% pesa más que el otro 93%. Ahora, los que protagonizan el 3%, el 3%, cuando se llegan a aportar mal, lo hacen con énfasis. O sea, no es que, no son desvaríos pequeños, no. Con énfasis la embarran toda. Y terminan en comisarías, en programas de espectáculos, en cosas terribles. Han sido, han integrado en ese momento equipos grandes, pues, ¿no? Y todo lo que ocurre en equipo grande, para bien y para mal, es noticia. Pero sí está bueno, a esta altura del año, ya que planteas el tema, no lo había pensado, está bueno. Te digo, te digo, porque... Está bueno reconocerlo. O sea, tenemos cuántas noticias, cuántas noticias. Me gusta, es rescatable. Gane quien gane en la final. Yo lo que le reconozco a Comiso y a su equipo, en este torneo, en la instancia de la final, no sé cómo queda el segundo partido, es que no es la primera vez que hace Comiso de su equipo, un equipo disciplinado y comprometido. O sea, después, te puede gustar la propuesta, no, te puede gustar o no, cómo declara, lo que tú quieras. Pero la propuesta, o sea, el compromiso que genera en el equipo, me parece que es muy bueno y no es casual. En el 2013 también pasó. Yo no quiero decir quién, pero en el 2013 hubo un jugador, en cierto momento, en la U de aquel año, que cometió un acto de indisciplina. Jugador con la le va muy bien y que ha mejorado mucho y ya maduró y qué bueno que nunca más lo hizo. Cuando tuve ese acto de indisciplina, ese jugador peruano, que no me gusta traer nuevamente el nombre porque ya pasó, ya lo hizo, la gente ya se olvidó. Cuando pasó eso, lo limpiaron. Lo limpiaron y lo educaron. Y salieron camiones igual. Entonces, yo creo que hay una coherencia y eso a mí me gusta. Estamos ante dos equipos que han tenido un gran año futbolístico, pero al mismo tiempo han sabido tener un buen manejo de plantel. Siendo valioso lo que Pedro reconoce, porque también es una virtud del técnico, no solamente lo que pasa en la cancha, sino también lo que pasa fuera de ella, ese nivel del liderazgo, liderazgo positivo. Hay que reconocerle lo que decía Diego al futbolista peruano dentro de una temporada muy dura, atípica, de una serie de partidos impresionantes. O sea, yo creo que llegó un momento en que ya no disfrutaban jugar. Comprensible. Miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y después de tanto tiempo sin jugar, ha sido un año difícil para los futbolistas. Difícil. Y la mayoría, la gran mayoría, lo han hecho muy bien. Dentro y fuera de la cancha. Muy bien. Y eso merece también un reconocimiento. Porque se adaptaron a lo que tocaba, se encauzaron hacia el mismo objetivo, y salvo algunos casos, que está bien que se comenten, está bien que se critiquen, está bien que se toque el tema, para que ellos mismos se sientan rechazados por el mismo círculo de futbolistas. Está muy bien eso. Y podamos seguir creciendo. Pero también hay que reconocerle a este otro grupo grande de que hizo las cosas muy bien. ¡Suscríbete al canal!